El día de hoy es el debate, hoy 17 de mayo es el debate segundo a la gubernatura del estado de Morelos. Este 17 de mayo será el segundo debate de las candidatas al gobierno del estado de Morelos. Conócelas, escucha sus propuestas, sus plataformas y decide de manera informada. Participa y se parte de la democracia. Sigue el debate por radio y televisión y a través de las redes sociales del INPEPAC. Recuerda que este 2 de junio, tu voto cuenta, que nadie decida por ti. No se lo pierda, es muy importante escuchar este debate hoy, 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 segundo debate. ¿A qué hora es? A ver, ponle. Seis de la tarde a través del sistema morelense, sus estaciones y también otros medios que van a replicar este debate. Aquí lo vamos a replicar, ¿no? Vamos a replicar aquí el debate, hoy 17 de mayo, para que usted lo vea, es importantísimo. Luego, ya el momento de decidir, la gente platica, oye, ¿cómo viste y cómo ves acá, aquí, por allá? La seguridad, el desarrollo económico, el deporte, la salud. Y hay quienes se quedan callados porque no ven el debate, no saben lo que proponen, no saben qué traen las candidatas. Y fíjese, son seis años, seis, los que nos vamos a llevar, así es que piense, por favor, medite, revise, escuche a las candidatas que hoy, hoy, hoy le traen su propuesta para que ya tome su decisión, porque ya faltan pocos días para las elecciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!